Me traían mujeres, bueno, no me traían mujeres a mí exactamente, pero así me metaron en dos ocasiones, que yo recuerdo dos ocasiones, la única que recuerdo fue que una persona vino a mi ventana, me tocó y me dijo, Oye Masoku, acompáñame porque han venido dos chicas y esto que el otro, y estaba la persona con la que estaba yo, estaba a mi costado. Voy a contar la pelea que tuve con él, con ya saben, todo comenzó, les voy a contar todo, todo así, todo el trayecto, ok, todo, 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 todo el trayecto. Todo comenzó cuando acabó la DPC, no me acuerdo qué DPC, pero fue la de acá, y todos quedamos en ir a celebrar, ya no teníamos nada que hacer, íbamos a ir a celebrar a un lugar. Y bueno, pedimos dos taxis, ¿no? Porque éramos seis, o siete, no me acuerdo. Pedimos dos taxis, ¿no? Tres personas se fueron juntas, y yo con mi expareja, con otra persona y otro saliente, con su saliente, ¿no? Nos fuimos en un taxi. Este, y en el trayecto del taxi, ¿no? Me llama tal persona, ¿no? Y me dice, oye, este, pero acá lo había notado porque soy muy bruto yo. Ya, me llama y me dice, este, oye, tal persona está acá con nosotros, te incomoda, ¿no? Tal persona está con nosotros, te incomoda, y le dije, sí, sí me incomoda, la verdad. Mejor vayamos a otro lugar. Y me dijo, ya, ya, voy a ver. Al final llegamos en el lugar, lo llamamos, no contestaba, y bueno, yo la verdad no quería entrar a ese lugar porque estaba tal persona. Leendo un guión queda, no estoy leyendo un guión, solo que estoy quedando lo que han dicho, pues. Y para no, para contarles bien, porque yo explico hasta el culo, para explicarles bien la historia de cómo pasó la pelea y todo eso. Bueno, la cosa que yo y tres personas más nos fuimos a otro lugar porque no queríamos ir a ese lugar porque estaba una persona que a mí me incomodaba. No quería estar en ese lugar. Y les dije a ellos, ¿no? Que me incomodaba y no quería estar ahí. Y yo sabía muy bien. Bueno, la cosa que nos fuimos a otro lugar, ¿no? Tomamos, ¿no? Bebimos un poco, ¿no? Una cosa. Y después nos regresamos a la casa. Ok, nos regresamos a la casa. Yo llegué con tres personas. Yo llegué con tres personas. No puedo decir nombres, obviamente, pero no sé si entienden la verdad, pero ni yo me entiendo. Bueno, yo llegué, salí del taxi y estaban dos personas en la puerta que le estaban entregando un delivery. Ya no sé si trago o comida. Creo que era comida y trago. Yo salgo del taxi, yo salgo y me voy apurado. Pues me voy apurado a mi cuarto. Y me dicen, ¿qué fue esto? ¿Estás bien? Le dije, no, sí, sí, solo que me orino. Me fui rápido, ¿no? Y después le dije a mi expareja y a las dos personas con las que fui, oye, vamos a salir a tonear. Vamos a salir a tomar, perdón. Vamos a salir a tomar. Porque están todos. No habíamos quedado ya después de... Bueno, después. Y me di cuenta que estábamos separados. Que había un ambiente y había otro conmigo y tres personas más. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué no nos juntamos, no? Y en ese momento viene la persona con la que me peleé, ¿no? Me dice, este... O sea, viene, se me acerca y me dice, oye, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, no me digas, por favor, no te creo capaz. Esto que el otro. Porque yo a ella me la solía. Y me dice, este... Esa persona que te incomoda ha venido a la casa. Y yo le dije, puta, o sea, qué cagada, qué cagón, ¿no? Que eso no se hace, la verdad. O sea, lo que no se debería hacer, ¿no? Ni un pata. Porque hay códigos. Ya, bueno, pasa. Al final nos juntamos, ¿no? Yo estaba realmente incómodo. Y después, este... Esa, la persona con la que me peleó, me... Estábamos hablando a un culo, pues, de lo que... De ese problema. Nos fuimos afuera. Y yo le dije, oye, este, me parece algo muy cagado. Que... Que hagas esto, ¿no? Porque yo te dije en un momento que me incomodaba. Y que no me gustaba que hagas... O sea, no me gustaba, pues, que esa persona esté acá. Y... Y, este... Ya, pues, me dijo, sí, Sor, esto que el otro, bla, bla. Ah, sí, Sor, esto que el otro. Y después, este... Después, hablo con Olenka. ¡Ay, la puta madre! Hablo con la persona. Y me dice, sí, también, yo también... No me gustaría que hagan eso conmigo. Porque, o sea, si... Si hay una persona que me incomoda, no quiero que la lleven a la casa donde estoy yo. Y... Y ya, pues. Y ahí... Bueno, antes de todo eso, yo estaba como que un poco incómodo con toda la gente de la casa. Porque había pasado algo que hasta ahora no puedo creerlo, ¿ya? Antes de la pelea, antes de todo, antes de todo. Antes de eso, este... Maggi se había ido de... Ah, puta madre, soy bien bruto. Mi pareja se fue de viaje. Y, este... Y yo me quedé acá, ¿no? Y la cosa que yo, no sé, en un día que habré salido, no sé... Supongo que entraran a mi cuarto y pusieron algo en mi closet. ¿Ok? Y después, bueno, Maggi viene de Tacna. Viene acá. Viene... Este... Viene. Va a sacarse un abrigo porque vamos a salir. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Ok? Era un calzón. ¿Ok? Que no era de ella. ¿Ya? Y... Y yo digo, puta, que... Si no es tú, ¿y entonces de quién? ¿Por qué? O sea, porque está ahí, ¿no? Y yo le dije, no es mío, por favor, créeme eso que es lo otro. Y puta, ni yo mismo me creía porque como un calzón va a estar en mi closet, ¿me entiendes? Y... Bueno, remontamos al día de la pelea, ¿no? Y en ese momento que estaba hablando con la persona que me peleé, le dije, oye, encontré este calzón en mi closet, bueno, explícame esto, pues, ¿no? Y me dijo que... No, él no sabía que yo le meto las manos al fuego por todos los que están en la jato de que no han sido, ¿no? Hablo también con su pareja y también me dice que no sabe nada, que bla, 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 ¿no? Que... O sea, no entiende cómo ese calzón llegó a ese lugar. Bueno, la cosa que... La última vez que hablamos, antes de la pelea, fue que Ivo me dijo, ven, vamos a hablar. Yo también le dije, bueno, vamos a hablar. Y nos siguió su... La pareja de... De este... De... De la persona con la que me peleé. ¿A qué? Digo nombres putas y soy imbruto. Pero bueno, estoy diciendo la verdad, así que no pasa nada. Y ellos, este... Como que... En mi cara me decían como que estaban... Como que rajaban, ¿no? De una persona. Como que, no, pero tú has dicho esto, ¿no? Pero tú has dicho el otro, ¿ah? Y estaban como que... Diciendo unas palabras, ¿no? Y... Salimos, porque digo, oye, ¿sabes qué? Vamos más allá, porque no quiero que escuchen las otras personas que estamos hablando de esto, ¿no? De lo que estamos discutiendo y todo eso. Salimos, y... Como estábamos borrachos, así... Supongo que yo me alteré, él también se alteró. Y como que me decía, oye... Yo me alteré diciendo, pucha, pero eres un hipócrita, ¿no? ¿Por qué dices esas cosas? Y también lo que has hecho ahorita y todo eso, mierda. Y... Y este... Y ahí fue cuando como que me dijo, brutito, te voy a explicar, soncito. Como que brutito, soncito, eso que es lo otro. Yo me alteré, pues yo como que... Como que ahí fue donde nos dijo, hay que sacarnos la mierda, no te vas a sacar la mierda. Le dije, sí, sacame la mierda entonces, pues nos sacamos la mierda ahorita. Y después de tanta discusión de eso, este... Fue donde... Fue el... Donde... No, esa persona, me agarro acá, ¿no? Como que me llevó hacia atrás. Y ahí yo me tropecé. Caí en un... No ha sido una maceta, no ha sido una rama. Ha sido como que un arbolito de... Un arbolito chico, ¿no? Pero... Si era, puta... Un arbolito de dos metros. Más o menos por ahí. O un poquito más. Me agarra y nos... O sea, este... No sé si me resbalo porque estaba borracho, la verdad. No sé si me resbalo, puta. Al final todo su peso cae en mí. Este... Su pareja también se metió porque no... No quería que nos peleemos. No se metió en el medio. Y... Y ahí fue cuando... O sea, no me dejaba, pues no me dejaba. O sea, me presionaba el pecho. Todo estaba... O sea, me dolía, pues, el árbol que estaba ahí, pues, ¿no? Me raspaba bastante. Porque había... Es un tronco, pues, un tronco. Es un tronquito. Arbolito de dos metros. Bueno, no sé. No sé. Y... Ya llega toda la gente porque escucharon bastantes gritos de... De este... Llegaron bastante gente a separarnos. Todo. Ahí llegó como que... Uy, mi alarma. Ya. Llegó toda la gente a separarnos. Y ahí fue cuando... Este... El cutipo no... Bueno, el cutipo me separó. Me llevó hacia un lado. Puta, la otra gente. De ahí... De ahí no recuerdo mucho, la verdad. Yo no sé si hubo bofetada. No sé. Yo no he visto, la verdad. ¿No? Pero como ellos dicen que sí. Ellos dos dicen que sí. Así que supongo que hubo bofetada. Y lo que sí es cierto es que... Bueno, y él no puede negarlo de que... Por enojo o por lo que X sea. De que él dijo... ¿Sabes qué? Tú no vas a vivir en esta casa. O te va a botar esto que el otro. ¿No? Y yo me hace. O sea... ¿Cómo vas a decir eso? Y la cosa que... Este... André, cutipo... Ivo y yo salimos afuera. ¿No? Salimos afuera. Y... André y cutipo como que nos... Oye... No hagan eso. No hagan esas cosas. Como que... Entre patas no se pelean. ¿No? Como que tienen que arreglar las cosas ahorita. Y... Y esa persona dijo que... No, ¿sabes qué? Voy a hacer que esa persona no esté... Vivía en esta casa. Y yo dije... Bueno, ¿sabes qué? Zafo. Me fui a mi cuarto. Y... Y ahí acabó todo. Y es por eso que cuando me dicen... Bueno, ese es todo el resumen. Yo no voy a hablar más de todo. De esas cosas. Porque ya... Creo que traté de explicar lo que pude. A mi manera. Supongo que no se me entendió mucho. Discúlpeme por eso. Ya. Y ahí acabó todo. La cosa... Es que... Bueno, y ahí fue cuando dejé de hablar con I. De hablar con esa persona. Yo no. No.